Música Hola, quiero de mi hermano Cuba, sepa que mi hermano Colombia lo estamos apoyando Los barrios están en guerra, cada día otro juego más en la tierra El ser humano actúa como un monstruo, que están lloviendo lágrimas en los rostros ¿Cómo la estamos pasando? ¿El ser de su dios? ¡Dóndame si no entiendes! Aún sigo sin entender Bueno, con eso no lo recuerdo mucho, pero si hubo una buena cosa yo me decía Sí, ok Quiero un manja de peregris que se pasea de noche Quiero un manja de peregris que se pasea de noche Quiero un manja de peregris que se pasea de noche ¡Viva Marilón! ¡Viva Marilón! ¡Viva Marilón! ¡Viva Marilón! ¡Suscríbete al canal!